Música Es martes y como cada martes es tiempo de hablar de letras y como siempre lo hacemos con nuestro compañero y colaborador Pepe, Pepe, ¿qué tal? Bien Tiempo de hacer balance de esta feria de libro que acabamos de concluir Sí, la verdad es que hemos terminado hace un par de días terminamos el domingo el balance yo creo que ha sido positivo ha sido distinto al de otros años porque ya lo hemos acortado en lugar de 10 días han sido solo 5 pero bueno, han sido 5 días que gracias a Dios nos ha respetado mucho el tiempo ha hecho fresco, cayó una tormenta muy buena al mediodía que hizo que hubiera más gente por la calle y bueno, con las distintas actividades la verdad es que la gente ha respondido Y entre los libros más vendidos tenemos uno, el primero de esta selección que hemos hecho para hoy Sí, la verdad es que a mí es un placer saber que uno de los libros el libro más vendido de la feria de libros ha sido la novela que presentamos la semana pasada aquí en el programa de Alberto Martín El silencio de Raquel estuvo presentándolo, se lo presentó a Alfredo Matesanz el viernes y bueno, la verdad es que tuvo muchísimo éxito se venía muchísimo, vino muchísima gente a verle y ya estamos oyendo los primeros comentarios de cómo está gustando cómo está la gente disfrutando y cómo está la gente con el temor por si acaso hay algún psicopat por aquí perdido por las calles de Segovia ¿Por qué gusta precisamente tanto este libro? Quizá por esa trama que esconde Sí, y porque realmente conocemos los sitios por donde transcurre La historia comienza en la estación de la vida aquí de Segovia, Guiomar con un mensajito a una de las protagonistas que desaparece luego aparece más adelante, aparece muerta y a raíz de ahí es un thriller por aquí por la ciudad la verdad es que muy bien ambientado, muy bien escrito y de los que te mantiene hasta de las doscientas y pico páginas que tiene con el ansia un poco o el alma en vilo para ver quién es el malo de la película Estaba llamada a ser un éxito y de momento no está defraudando Todo lo contrario, la verdad es que lo hablábamos aquí en el programa que yo pensaba y se lo comenté que iba a ser uno de los libros más vendidos y así ha sido y lo bueno que tiene es que es una novela que con el boca a boca va a tener un largo recorrido Esta es una de las apuestas para este verano ¿Qué más nos tienes preparado para hoy? Pues sí, he hecho una pequeña selección así como de libros de bolsillo bueno, este es un poquitín más gordo Se nos va a pesar un poquito en el bolsillo Exactamente, pero bueno, acaba de salir ahora en Dicen Bolsillo es una de las novelas históricas que más hemos recomendado y más se ha vendido así en estos, prácticamente en este último año La última novela de Gonzalo Giner, novela histórica Las ventanas del cielo una historia que transcurre en la Edad Media es sobre el constructor de unas vidrieras aquí en una catedral en una iglesia de Burgos muy entretenido, mucha acción, sangre, historia y bueno, de las novelas que coges que las puedes dejar un ratito a la de la sombrilla y estás pensando en volver a cogerla Nos comentabas, la catedral de Burgos no es Segovia pero no salimos de la comunidad también nos tiene que tirar un poquito la tierra Exactamente, y además con unas descripciones que nos recuerdan mucho a los campos, a nuestra tierra Pues también lo apuntamos este libro tercera propuesta, facilito de llevar esta vez Exactamente, facilito, ligerito y de los que hay que conocer el maestro y el cura Lo presentamos con el autor hace unos años y bueno, pues sigue gustando mucho se acaba de hereditar la segunda edición es la historia de un maestro en el 36, un maestro que le tocó vivir en la república y fue represaliado porque no se entendía bien con el cura toda la historia transcurre en Fuentesoto en un pueblecito aquí lo de Batiendas y bueno, pues tiene un lenguaje que a mí me recordó mucho a Miguel de Libes las tres cuartas partes del libro muy bonito de cómo el padre, el maestro le llevaba a los chicos y a los niños pues al río a buscar fósiles a coger fruta lo que era la vida en los años 30-40 hasta que cambia el rumbo de su vida debido a una carta que escribe el cura a la guardia civil le meten a la cárcel y bueno, ya tiene un periplo de cárceles y tal, es una historia real, auténtica escrita por el hijo del protagonista de que le tocó vivir toda esta historia y bueno, es una novela pues eso para llevar ligerita, bolsillo y conocer un poco nuestro pasado Basada en hechos reales nos comentabas que es escrita por el hijo de una historia que le pasó a su padre Totalmente la primera parte pues es un poco ficción en el sentido de cuando está hablando de cómo iba una mañana hasta el río y tal pues son más bien recuerdos o imaginaciones que tiene el propio autor Jaime Costa pero luego a partir de la mitad del libro es cuando empieza a contar lo que le pasó a su padre incluso vienen testimonios que ha conseguido con el paso del tiempo viene la carta que escribió el cura y un poco todo el periplo que le tocó sufrir a Jaime y a su hermano José María Fácil de leer pero difícil de comprender Sí, totalmente Fácil de leer, difícil de comprender y con Se te queda el gusanillo es el nervio de decir Jolín, ¿por qué ha pasado esto? y esperemos que no vuelva a pasar que estas injusticias y estas circunstancias que termine ya de curarse todo y mirar para adelante Pues el maestro y el cura también lo metemos en nuestra bolsa de playa Otro más, Pepe Espérame la última página Una novela refrescante, bonita, romántica y a la vez una historia en la que ponen valor también los libros y sobre todo los clásicos Es la historia de una chica una chica de 40 años que tiene un amante casado que todas las noches le promete que va a dejar a su mujer que va a dejar a su familia y que se va a ir con ella pero realmente no lo hace entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo y una amiga de la protagonista la aconseja ir a visitar a un amigo que tienen en común que cura a través de la literatura Entonces, ¿cómo le cura a través de la literatura? Le va dando distintas frases pasajes de libros clásicos tanto de Flaubert como de El Señor de los Anillos o sea, pequeños párrafos que le van enseñando un poquitín cómo vivir o cómo superar ese momento en el que está viviendo La tiene que curar el desamor El desamor, el desamor y enseñarle un poquitín el nuevo camino que cree que debe tomar para dejar de sufrir Pues este también nos lo apuntamos también vemos que es fácil es sencillito de llevar y muy apropiado para este verano Es muy ligerito para meterlo en el bolso y no tener excusas Vamos por otro más que también lo estamos viendo en esta selección de libros de bolsillo Sí, pues otro igual la verdad es que este es un clásico y bueno, lo quería hablar de él sobre todo porque Agatha Christie es yo creo que la persona que nos inició prácticamente a todos con las novelas de intriga, de misterio ahora está muy de moda la novela negra y muchísimos escritores españoles, europeos prácticamente es el género de literatura que más se lee, novelas de intriga como estábamos hablando de la de Alberto Martín El silencio de Raquel Los dolores redondos, etcétera y Agatha Christie la verdad es que cuando la descubres dices jolín, si es que escribe muy bien que entretiene mucho y los mismas son mucho más complicados todavía de lo que leo en la actualidad es una escritora para leer y releer ¿Qué tiene Agatha Christie para que siga enganchando libro tras libro? Pues tiene esa calidad literaria ese pasado que le hizo libro tras libro la verdad es que tiene una biografía extensísima tiene una cantidad de libros sobre todo el de Poirot pues a lo mejor tiene 40 o 50 libros entonces la experiencia y el saber hacer como hacían antes que prácticamente eran novelas semanales o sea una novelita que te escribía cada 15 días y mantenía a la gente pues eso, con las ganas de ver que no se ha escrito en esta, en el tren de las 4 o 50 la verdad es que es una historia también muy curiosa son dos trenes que se cruzan en un trayecto y hay una de las protagonistas que es amiga de Poirot está mirando por la ventanilla y ve como en el tren de enfrente un hombre está estrangulando a una mujer ve como lo está matando pero claro, ya no puede hacer nada está justo en el tren que va en sentido contrario entonces cuando llega lo denuncia pero no aparece ni el cuerpo de la persona fallecida de la estrangulada ni saben absolutamente nada del hombre que lo ha estrangulado entonces claro con ese argumento nos mantiene 200 páginas en vilo con una literatura muy como muy dulce no muy suave y nos va dando pequeñas pinceladas para ver dónde está el misterio tiene gancho para que lo leamos y nos mantenga con intriga la verdad es que sí pues nada lo apuntamos y ahora vamos con una apuesta con una propuesta muy solidaria sí, la verdad es que también es un placer poder presentar este álbum es un álbum ilustrado se titula No hay tiempo la portada ya de por sí dice mucho el proyecto el 100% del beneficio que se saque con estos libros va destinado a una asociación de esclerosis múltiple que lo destina a la propia autora es un libro es una autoedición se lo ha hecho prácticamente toda ella con el Club Fushing con distintas empresas que la han apoyado y bueno es un libro en el que nos quiere dar a entender que sí hay tiempo que no tenemos que dejarnos de que no hay tiempo de que ya nos veremos ya nos juntaremos ya no sé qué hay tiempo para todo empieza además la historia de una manera como muy sencilla contando las ilustraciones de la verdad es que son espectaculares y como bien empieza la primera página vamos vamos a un ritmo mucho más acelerado cada vez para intentar llevar una vida organizada o sea vamos siempre acelerados por todo y no tenemos tiempo para lo para lo más importante para lo que realmente importa para lo que realmente importa entonces según va pasando la historia aquí llega un momento que dice y mañana nunca llega ya que dice no hay tiempo entonces es donde empieza justo toda la parte que tenemos que buscar tiempo para soñar despiertos para abrazar a las personas que queremos para contemplar la belleza de las pequeñas cosas etcétera etcétera la verdad que a mí me ha parecido una preciosidad una delicadeza del libro un mensaje que lleva como de una sutileza y una sencillez para ver realmente lo que importa para sentir el viento se ir escorrezando la cara o sea es algo como son frases muy sencillas pero que pone en valor el tiempo que es lo que más echamos en falta cuando nos falta el tiempo además también veíamos que está traducido al inglés sí la verdad es que es un detalle tanto en castellano como en inglés una preciosidad y un libro para tener en cuenta todo granito siempre suma y más en este tipo de luchas y qué mejor que hacerlo con esta preciosidad del libro claro además es que yo creo que ha querido y ha sabido y lo ha conseguido enlazar lo que es la enfermedad de la gelosión múltiple con el mensaje que transmite el libro el tiempo hay tiempo para hacer lo que realmente importa hay tiempo para todo Pepe vamos a como siempre con qué libro nos quedamos cuál es el preferido para ti cuál recomendarías un poquito más que el resto pues yo como siempre me quedaría con dos que son los dos que tiran un poco aquí que más yo creo que me siento el silencio de Raquel Alberto Martín vamos a ir sacándolo exactamente el silencio de Martín y en este caso el de no hay tiempo son los dos libros distintos se complementan uno para tener en la mesita y ojar de vez en cuando y otro para para disfrutar de los psicópatas que tenemos moviéndose por la ciudad Pepe muchísimas gracias como siempre disfruta de estos días hasta la próxima semana igualmente gracias a vosotros y ustedes ya saben estos dos son la selección de Pepe pero hoy hemos hecho una propuesta mucho más amplia para que ustedes mismos elijan y puedan disfrutar de esta lectura durante el verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!